Sebastián Piñera ¿Cómo lo ve? Dura con el gobierno, pero muy bueno con el pueblo chileno. Hay intelectuales, artistas, profesionales, movimientos sociales, políticos, humanistas, comparten nuestra posición. Y por eso llegué a la conclusión, si tuvimos problemas históricos sobre territorios, no han sido problemas de los pueblos, no han sido agresiones de pueblo a pueblo, sino oligarquías nacionales apoyadas con las transnacionales. A eso se deben las guerras, distintas guerras que tuvo Latinoamérica. Por tanto, esos problemas de oligarquías y de transnacionales, pues hay que resolver y tenemos apoyo del pueblo chileno, ser de todos, pero una buena parte de Chile. Por tanto, mi gran deseo es cómo mejorar y recuperar esa confianza que hemos construido. ¿La ha perdido con el presidente Piñera? Yo diría que no está totalmente perdido, ¿no? Y tal vez a veces también este orgullo, ¿no? ¿Me llama o...? Yo no puedo llamar, a ver que me llame si quiere. Yo tampoco puedo llamar. ¿Y por qué no le llama a usted? Voy a buscar la llamada, padre. ¿Sí? Me comprometo. Porque eso lo van a reproducir, estoy seguro, los medios chilenos, que el presidente de Bolivia va a buscar la vocación para hablar con su colega. Sí, yo no tengo ningún problema. Yo tengo reuniones con nuestro director de reivindicación marítima, con nuestro ex-cónsul, hace un momento me han pedido una reunión, y quiero buscarlo. Eso más digno que no es ninguna humillación, lamentablemente también algunos de nuestros compatriotas, opositores, y magnifica esa situación, ¿no? Es mejor ser humilde, pero digno, y plantearnos de frente las cosas. Va a buscar al presidente de Chile para retomar las relaciones. Eso no significa tampoco parar el camino que nos hemos trazado. Pero va a buscar usted el contacto telefónico. Sí. Y nos gustaría saber, no solo en Fides, sino en la prensa boliviana, cómo le va, porque hay mucho interés en lo que usted, con sus cualidades, su capacidad, su simpatía, puede conseguir. Porque Piñera también es un hombre que es canchero. Sí. Sí, es canchero. Sí. Porque, bueno, cada uno tiene sus cualidades, respetamos. Y lo que yo digo en el tema de fondo, somos dos países vecinos, hermanos, estamos en la obligación, sus presidentes, sus gobiernos, trabajan de manera conjunta. Cuando nuestros pueblos nos ven juntos, feliz, contento. Pero cuando nuestros pueblos ven enfrentados, y ahí sí tenemos problemas. Problemas, preocupación en nuestros pueblos. No podemos seguir esperándonos más de 130 años. Diálogo y diálogo, algunos avances, y algunos nos hacen soñar que vamos a tener el mar. Me acuerdo, por ejemplo, con motivo de la transición. Yo visité al presidente Eduardo Rodríguez. Estaba feliz, contento. Por poco no me dicen, si me quedo tres, cuatro meses más como presidente, yo voy a entregar el mar. En un momento he pensado que va a ser mi asesor en el tema del mar. Pero, y así, nos impresiona, después para. Y nos impresiona, para. Y así hemos perdido 130 años. ¿Cómo ahora superarlas? Se trata de eso. La relación es con Estados Unidos. Usted ha reiterado varias veces que quisiera recuperar de igual a igual el intercambio de embajadores. El convenio lleva varios años que están analizándolo. ¿Cómo ve ese futuro todavía lejano con Chile? Está duro. Usted lo va a intentar ablandar por teléfono con Sebastián Piñera.